Mi nombre completo es Berenice Valdera Segura, actualmente estoy estudiando mi doctorado en ciencias ambientales y estoy trabajando en un proyecto que se llama evaluación ecometabolómica de miel de abeja apis melífera de sitios impactados por el uso de playicidas. Bueno, mis inicios en la ciencia fueron desde la secundaria, desde que yo estudiaba en la secundaria me acuerdo que me gustaban muchísimo mis clases de biología, la maestra que me daba clases de biología me ponía a investigar y a leer sobre especies, eso me llamó muchísimo la atención. También en la preparatoria cuando ya empezaba a ocupar el microscopio y más cosas de laboratorio me llamaba mucho la atención, yo decía que en un futuro quería estudiar biología, posteriormente en la licenciatura soy bióloga de profesión, me encantó la carrera de biología, me encantó trabajar con muchos animales, con muchas especies y eso me ayudó a seguir continuando con mis estudios y por eso fue que entré al doctorado en ciencias ambientales, a la maestría en ciencias ambientales primero y ahorita me encuentro en el doctorado, mi maestría fue relacionada a las abejas y a la miel. ¿Por qué te interesó específicamente las abejas y la miel? ¿Cuál es la problemática que ahorita enfrentan ellas, las abejas? Sí, mira, en los últimos años la degradación de los ecosistemas ha tomado un giro relevante y por ende ha disminuido la capacidad de las especies para subsistir. Una de las especies que se encuentran en peligro debido a esta degradación son los insectos, principalmente apismelífera. Se ha reportado que en los últimos años ha existido un fenómeno mundial que se llama síndrome de colapso de las colmenas. Este colapso se debe a múltiples factores, principalmente las plagas y enfermedades, la contaminación, el cambio climático, entre otras cosas, pero el uso intensivo de plaguicidas es el que está acabando con muchísimas colmenas, con muchas abejas. Entonces fue por ello que me interesó trabajar en este tema, trabajar en este proyecto de apismelífera. Precisamente mi proyecto, el objetivo de esto es conocer el estado de salud de las colmenas antes de que presenten un colapso. ¿Es un tipo de especie esta apismelífera? ¿Cuáles son sus características? Mira, existen tres castas en apismelífera, que es la abeja reina, que únicamente se encarga de poner huevecillos. Están los zánganos, únicamente pues ayudan a las reinas a que éstas pongan huevecillos, a fecundar a las reinas. Y las abejas obreras, que se dedican a realizar como todos estos procesos para realizar bien. Lo que hacen las abejas obreras es que ellas van a los campos de cultivo que se encuentran cercanos, en donde están las flores, llegan a polinizar las flores y a obtener estos recursos nectapoliníferos y regresan a la colmena. Entonces, al momento de que estas abejas obreras regresan a la colmena, ya traen plaguicidas y empiezan a esparcir los plaguicidas en la colmena, por eso es que se da este colapso. Entonces, los apicultores veían que estaban teniendo muchísimas pérdidas en sus colmenas y no sabían cuál era la causa principalmente de esto. Pero, ¿cuál sería la consecuencia de que estas abejas o estos insectos desaparecieran o bajaran su población? Sí, es muy importante mencionar que Apis melífera destaca principalmente por el servicio de la polinización. Además del servicio de polinización, Apis melífera es fundamental para el equilibrio ecológico. Y es importante mencionar que Apis melífera poliniza 52 de 115 productos alimenticios de frutas y semillas que tenemos. Es muy importante también para la polinización de los campos, de los cultivos, porque pues ayudan muchísimo a tener más producción. Fuiste premiada recientemente, muchas felicidades por 3M. Díganos, por favor, tu proyecto. Ya nos explicaste un poquito el contexto, pero ¿qué hace tu proyecto? Sí, bueno, mi proyecto principalmente fue desarrollar una metodología para la evaluación de compuestos orgánicos volátiles que hay en la miel y estos caracterizarlos con el uso de plaguicidas, con algunos plaguicidas. Aquí lo que nosotros hacemos es analizar la miel por diferentes métodos y ver qué compuestos se obtienen de la miel y estos si se pueden asociar con el uso intensivo de plaguicidas. Es muy importante mencionar que la finalidad de este proyecto es que los apicultores conozcan el estado de salud de sus colmenas. También menciono que los apicultores, para conocer el estado de salud de las colmenas, realizan pruebas de campo. Las pruebas de campo consisten en verificar que no haya plagas y enfermedades en sus colmenas o que no exista mal olor en las colmenas. Esto, cuando el apicultor empieza a realizar estas pruebas, lamentablemente ya es demasiado tarde. Se da cuenta de que la colmena ya está en riesgo porque ya ve las plagas y enfermedades y pues ya no puede hacer nada para remediarlo. También existen unas pruebas de laboratorio en donde se checa todo lo de viscosidad, pH, características, todo lo que haya de la miel de las abejas, pero estas pruebas de laboratorio son muy caras, por lo que los apicultores que tienen muchas colmenas, pues es difícil analizar su miel o sus abejas porque son costos muy elevados. Por lo tanto, la finalidad de este proyecto es que se implementen nuevos métodos para conocer el estado de salud antes de que los apicultores tengan pérdidas. Y estos métodos que nosotros estamos desarrollando son métodos muchísimo de bajo costo, más eficientes y se pueden realizar en campo. Es decir, que con estos aparatos, que es como más o menos el tamaño de una tablet, se pueden llevar a campo en donde se encuentran los apiarios y ahí mismo se pueden empezar a analizar la miel o los productos de la colmena o las abejas. Y sobre todo este método, pues es algo muy importante porque es un método innovador que no va a dañar a las abejas, que no va a dañar a los productos de la colmena y pues lo que buscamos es precisamente la sustentabilidad, que cada día haya más apicultores que tengan acceso a estos métodos, que este método se desarrolle muchísimo más en el país para que cada día la apicultura siga siendo una actividad muy importante en nuestro país. También me gustaría mucho comentarte que la apicultura es la tercera actividad pecuaria que genera más divisas por exportación. Y México es un país, es uno de los principales países productores y exportadores de miel. Por lo tanto, a mí me encantó trabajar con este proyecto porque me gustaría que cada día los apicultores pues tengan más producción de miel y una miel de calidad, ¿no? Una miel de calidad porque nosotros como consumidores decimos, estamos consumiendo la miel y realmente no conocemos cuál es su calidad, de dónde proviene la miel. Entonces, es muy importante para los apicultores tener buena producción y para los consumidores porque no vamos a estar expuestos a plaguicidas, ¿no? Se ha reportado en algunas ocasiones que la miel pues contiene plaguicidas realmente por arriba de los límites establecidos. Entonces, lo que se busca es una miel de calidad en donde nosotros no nos veamos afectados y sobre todo que los apicultores y los agricultores que también participan en esto por sus campos de cultivo pues conozcan la legislación del uso de plaguicidas. ¿El proyecto en qué fase va? Ahorita nos encontramos en la segunda etapa. Todavía viene mucho por delante, mucho por desarrollar. Nos gustaría mucho, hay diferentes tipos de miel en México dependiendo pues el campo de cultivo. Nos gustaría mucho trabajar en varios estados de la República Mexicana analizando la miel. Eso es lo que pretendemos hacer en la siguiente etapa. ¿Pero este test ya está como disponible? ¿La prueba? La prueba todavía no, todavía no está disponible como tal hasta que no realicemos más muestras. Lo que se quiere es tener una matriz grande de mieles, de muestras, para que ahora sí ya pueda salir para disponerse a todos los apicultores. Perfecto. Una pregunta, ¿en qué casa de estudio tú realizaste este proyecto? Sí, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ok. ¿En alguna división en específico? Sí, bueno, es el posgrado, programa multidisciplinario de posgrado en ciencias ambientales. Me gustaría retomar un poquito de pues cuáles serían las, o me quedó la duda de cuáles son las principales plagas y enfermedades que enfrentan las abejas de esta especie. Mira, la principal plaga y enfermedad que presentan las abejas actualmente es la barroa. La barroa es un ácaro muy pequeñito, 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 que se adhiere al cuerpo de las abejas y lo que hace es succionar la sangre y las mata. Esta es la principal plaga. Perfecto. Y ahora, bueno, me gustaría irme hacia el reconocimiento que les hizo a ustedes a las científicas 3M. Pues me gustaría saber tu opinión acerca de este galardón que recibieron y cómo ha sido la sinergia con todas las otras ganadoras científicas que están haciendo ciencia en México. Sí, la verdad es que esto me tiene muy emocionada. Me tiene muy emocionada, la verdad, desde el momento en que me postulé. Mi corazón vibraba, mi corazón estaba así como a mil por hora desde el momento en que me postulé, que nos hicieron tantas preguntas, el registro, tener que recordar cómo fue mi inicio en la ciencia, cómo fue mi proceso, cómo llegué. La verdad, me siento muy contenta de haber sido una de las 25 mujeres de la ciencia. También me gustaría mencionar que yo vengo de una comunidad rural en donde la mayoría de las personas creen que las mujeres no deben de estudiar, que únicamente las mujeres tienen que estar en casa, ser amas de casa y tener hijos y no pueden mucho menos salir a estudiar, ¿no? Entonces, pues desde niña yo rompí con este estereotipo de querer salir adelante, de querer luchar, de querer estudiar. No tenía acceso como a una educación de calidad, por lo que me fui a la ciudad más cercana, que me quedaba muy lejos. Desde ahí como que fue mi inicio, ¿no? Entonces, para mí, llegar hasta este lugar y recibir un premio internacional, o sea, ya de Latinoamérica y Canadá, la verdad es que a mí, en lo particular, me siento muy orgullosa por cumplir esta meta, este objetivo. Me encanta que 13M tenga esta iniciativa de Mujeres en la Ciencia, porque considero que la mujer ha tenido menos oportunidades de trabajar en el ámbito científico, cada día hay menos mujeres trabajando en la ciencia. A mí me gustaría muchísimo que este proyecto continuara y que cada día haya más mujeres en la ciencia, y sobre todo inspirar a niñas y a jóvenes en este ámbito científico, ¿no? Muchos niños no saben cómo trabajar o qué se tiene que hacer para ser un científico, pero ahorita, estando de este lado, conociendo muchas disciplinas o trabajando con muchas personas multidisciplinarias, pues, puedes estudiar la carrera de químico, biólogo, psicólogo, médico, etcétera, y puedes ser científico, ¿no? Puedes ser científica. Bueno, esto me gusta muchísimo, fíjate que conocer a mis compañeras que ganaron este premio, la verdad es que me llenó de, o sea, muy contenta de conocer tantos proyectos tan interesantes. La verdad es que estas mujeres con las que compartí este premio son muy talentosas, son muy talentosas, tienen proyectos que pueden desarrollar muchísimo, hay quienes están trabajando en otros países, entonces aquí demostramos que la mujer mexicana sí puede ser científica, que la mujer mexicana, pues, sí puede llegar lejos. Me llamó muchísimo la atención que todas tenemos diferentes temas, diferentes temas, pero que todos se pueden llevar a cabo de manera en conjunta. Todos tenemos diferentes temas que tienen algo en común, y eso fue lo que me encantó, la verdad fue que hice buenas amistades, estamos en contacto, y nosotras queremos trabajar en conjunto y, pues, realizar algo en el futuro. Eso es lo que me llevo de esta experiencia, la verdad es que me gusta mucho que estén impulsando la ciencia, que estén impulsando a la mujer científica, y por mi parte, ¿qué es lo que estoy haciendo para impulsar a las mujeres en la ciencia o a las niñas? Ahorita estoy realizando visitas a secundarias y a primarias, en donde me han dado la oportunidad aquí en San Luis Potosí, en Michoacán, soy originaria de Michoacán, soy originaria de Michoacán, actualmente me encuentro viviendo aquí en San Luis Potosí, pero estoy visitando a las escuelas, a las primarias y a las secundarias, y estoy dando temas relacionados a la ciencia, que precisamente se llama La Ciencia al Rescate de la Apicultura. Eso es lo que estoy haciendo. Sí, esto es lo que estoy haciendo para que los niños desde primaria, secundaria, sepan cómo llegar a ser científicos, tengan este interés por la ciencia y por temas, ¿no? O sea, por todos los temas, les he compartido los proyectos que he estado trabajando, también principalmente este de la apicultura, y les llama muchísimo la atención, ¿no? A mí, en lo particular, me hubiera gustado que desde que yo iba a la primaria, pues hubiera alguien que me compartiera estos temas, ¿no? Estos proyectos. Y esto es lo que yo estoy haciendo ahorita. Listo. Pues, Berenice, muchísimas gracias por compartirme todo esto, muchísimas felicidades por no nada más el premio, sino por toda la labor que estás haciendo para ayudar a las abejas y cambiarlas a la misma sociedad. La última pregunta es, ¿cómo el nombre de la sección? La sección que yo trabajamos todos estos temas para una sección de empoderamiento femenino. La sección se llama Lo que yo quiero y me gusta hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que quiere Berenice Valderas? Sí, yo quiero continuar con estos temas de la ciencia. La verdad es que me gusta muchísimo trabajar en este ámbito, en este enfoque sustentable. Me gustaría continuar desarrollando métodos innovadores que puedan utilizarse ya. Yo creo que estamos enfrentando por una enorme crisis en donde cada día necesitamos más para cuidar y preservar los recursos naturales. Lo que yo busco, lo que yo quiero es ser parte del Sistema Nacional de Investigadores, hacer una estancia en otro país, seguirme preparando. Ahorita también quiero continuar con mi doctorado, terminar mi doctorado y seguir con esta línea de investigación sustentable y pues también trabajar en múltiples proyectos. Ahorita todavía con abejas y miel, pero sí en un futuro con más proyectos que también ayuden al ámbito sustentable, que ayuden tanto a la ecología como también a la salud de las personas. Es decir, llevar estos métodos innovadores también para conocer ahora el estado de salud, pero que tenemos las personas. Esto es muy importante porque pues muchas enfermedades, como el cáncer ahora ya tienes que hacerte muchos estudios para poder detectarlo. Entonces también me gustaría involucrar estos métodos para detectar o tener una huella de tamizaje para alguna enfermedad. Perfecto, pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Muchas gracias a ti, gracias por abrir este espacio, por esta entrevista tan bonita, tan enriquecedora. Muchas gracias por esta oportunidad. Chau. 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 Chau.